hola amigos aquí la cava espero que estén bien hablemos de cáncer divino recientemente acaba de llegar a duelos sagrados de la china la próxima semana el miércoles ya va a estar en galáctico así que esta sería su versión final a menos que los chinos se quejen y de pronto estaríamos viendo algún rework entre lo que es hoy jueves y el miércoles de la siguiente semana dice aquí en la descripción del personaje cáncer divino es un personaje atacante cósmico en este caso y un personaje de support y hemos visto de varios creadores de conseguir de contenido que el personaje está bastante efe pero muy muy efe les voy a mostrar aquí los cosmos sugeridos les están aumentando la velocidad le está aumentando la vida y tema de inmunidad o resistencia a los estados de control con conocimiento porque el personaje es totalmente controlable no hay algo adicional que te ofrezca aparte sus habilidades y es muy sencillo de entender y por otro lado es el rombo que me sorprendió bastante porque esto es un rombo que te está dando ataque que te está dando crítico buena velocidad de supervivencia o sea el personaje tiene aquí de todo mejor que tan a todos en el rombo hay que ver algo y si quiero aclarar porque este es un personaje que las cosas que hace las hacen base a la vida desde el servidor de pruebas en duelo sagrado la vida está partida por la mitad prácticamente o más bien en galáctico está duplicada la vida así que de pronto algunos de estos efectos los podríamos ver un poquito más potenciados en galáctico y no tanto verlo en duelo sagrado así que hay que darle ese poquitico de oportunidad pero a pesar de darle esa oportunidad el personaje está demasiado demasiado sencillo y demasiado que no te aporta nada nuevo al meta lo que sí aporta es algo muy importante y se refiere al templo en este caso si buscamos el templo por ejemplo de eris vamos a ver que empieza a ser el quinto personaje y ya empieza a este templo a verse un poquito más potenciado de hecho también llega violet y el personaje nuevo de hoy en día shaka divino entonces por ahí estamos teniendo 18 estrellas más y ya lo vimos en jamir que algunos de estos personajes lo que están haciendo es potenciar a eris y podríamos de pronto desempolvarla en su team de quemaduras y sangrados siendo así con ese preámbulo de qué es lo que hace el personaje lo que queremos de él es que detonar la invocación vale al momento de detonar la invocación vamos a tener cierta cantidad de daño al mismo tiempo es un personaje que tiene la capacidad de colocarte un escudo a un solo aliado y de purificarle efectos negativos decidimos sus habilidades la primera esta se llama ya les digo por acá y les voy compartiendo ahí en pantalla el resentimiento rompe el alma algo así ustedes también se van a ir dando cuenta en la medida que pase por las cuatro habilidades que ninguna de ellas se potencia o te entrega un valor añadido un valor adicional al momento que la sigo subiendo de nivel siempre es como que la misma gracias a orin si orin torin torin gracias y por el sub entonces dice esta causa un 100% de daño de telepatía al enemigo el propio cáncer divino al mismo tiempo void spirit que es un espíritu es una invocación apenas una diferencia del otro cáncer que tienes que esperar a que los enemigos se mueran o aliados también para sacar los fantasmitas entonces ahí puedes sacar hasta seis en este caso es uno solo que siempre está ahí al inicio de la ronda agregará un 50% de daño cósmico al dios cáncer bueno dios ni tanto a cáncer divino una vez y aumentará el daño el enemigo en un 8% ahí hay un problema en la traducción en realidad aumenta el daño recibido de ese personaje al cual le dimos el básico es un single target este efecto dura dos rondas grandes el efecto de debuff si subimos estabilidad nivel 5 cáncer divino va a ser 120% de daño y el espíritu va a ser 70% de daño adicional cósmico normal y el daño del enemigo aumenta un 24% del debuff del 20% 24% perdón del daño recibido siempre bastante alto pero es single target entonces ya vemos por ejemplo personaje afrodita divino por poner un ejemplo que hace debuff a través de las marcas de veneno de las flores y te hace debuff de área por ejemplo los fantasmitas también de shaka divino te hacen debuff de área entonces por eso comentaba que el personaje no te aporta nada nuevo y es fácil sepultarlo a menos que le hagan algún rigor como explicaba la segunda habilidad se llama el cadáver de la cadáver acumulado kim men kung bo algo así es otra pasiva su segunda y quizás su habilidad más importante está sí o sí deberíamos subirla a nivel 5 y con esta vamos a detonar al fantasmita que queremos que el fantasmita reciba daño y este daño lo voy a devolver entre comillas con la habilidad número 2 es que dice a nivel 1 causa un 80% de daño de telequinesis a todos los enemigos y detona el espíritu al mismo tiempo causando un daño de telepatía adicional equivalente al 70% de la salud perdida actual del espíritu del vacío si lo curamos ya eso no aplica vale así que hay que tener cuidado prácticamente el gameplay del personaje es suicidemos al fantasma para poder detonar esta habilidad número 2 y al mismo tiempo después de detonar se restablece la vida del espíritu del vacío al 100% porque le queremos que le baje la vida pero no que se muera porque si no se debe debemos recuperarla es un tema aquí todo todo medio raro que también está explicado por la habilidad número 3 si subimos esta habilidad nivel 5 el daño que causa es del 100% del daño de ataque cósmico y además el espíritu del vacío hace 110% adicional del daño de cósmico en base al valor de la salud perdida pero aquí dice el grupo el grupo es que en realidad este ataque es un ataque de área pasamos a la tercera habilidad que se llama chivo expiatorio en este caso sería otra habilidad activa vamos a gastar 1 energía para sacrificarle la vida a nuestro fantasmita vamos a seleccionar un aliado y a ese aliado le vamos a subir los escudos en base también a la vida y le vamos a purificar los efectos de negativo en un purificador pero apenas es a un solo aliado es por eso es que a ver estas cosas una pandora mariscal te monta un cojonal de escudos impresionante así que no lo veo tan interesante de hecho veo esta habilidad como al revés o de pronto no lo he entendido bien al personaje porque se supone que aquí a nivel 1 le vamos a consumir el 25% de la salud del espíritu pero luego si subimos la habilidad nivel 5 vamos a consumir el 13% de su vida y se supone de acuerdo a la habilidad número 2 que queremos que al espíritu le baje un poquito más la vida aquí está haciendo como un efecto contrario es el potencial del personaje podría ser 1515 para detonar el espíritu o sea tampoco es que vayamos a gastar muchos tomos en él en caso tal quieran hacer las pruebas pero los potenciadores de daño y eso los veo bastante regulares incluso cuando vaya a llegar a duelo galáctico pero insisto toca esperar luego tenemos la habilidad número 4 y esta habilidad lo que hace primero siendo su única pasiva es la que hace compartir el daño que recibe cáncer divino con la vida de lo que va perdiendo el fantasmita entonces al momento de subirla a nivel 5 esa compartida es del 85% es bastante sencilla entender entonces dice al comienzo de la gran ronda el dios cáncer cáncer divino convoca a un espíritu con el 100% de la salud máxima del cáncer divino cuando el dios cáncer recibe daño el 65% a nivel 1 el 65% a nivel 1 se transfiere al espíritu y la vida del espíritu no volverá a cero algo así raro al recibir daño fatal el espíritu entrará en un estado no seleccionable en el cual permanece con uno de vida y en ese estado la transferencia de daño y la persecución estos mecanismos no serán válidos entonces parece que cuando está muerto no se activa el beneficio de la detonación creo parece lo cual se me hace raro la traducción vale habría que ver después porque o en pruebas ya cuando empecemos a plantearlo un poquito más porque no tiene sentido que si el personaje muere tengo que esperar después a que reviva para poder detonar los más los daños así que el personaje muere listo ya lo sacrifique se sacrificó por mi team por favor detonate si me entiendes en este estado la transferencia de daño y persecución los mecanismos no serán válidos en este estado algo así el espíritu después cada vez que cáncer divino toma acción recupera el 25% sus puntos máximos de salud y sale de ese estado muerto prácticamente cuando llega al 100% de su salud dice aquí abandonará ese estado veámoslo ahora en pruebas aquí cortas entonces este es el colmo de la simpleza vamos a abrir aquí la habilidad de sasha por si acaso nos dan un básico para ver cómo reacciona él con su básico para que reaccione también el fantasmita vamos a girar aquí un poquito la cámara para que van el diseño la verdad en ese tema de la armadura si está bastante sólido vamos a dar aquí un básico ojo que con kaiser también uno pudiera hacer algunas interacciones no mentira entonces listo tenemos la habilidad número 1 vamos a dar un básico sale cáncer sale el fantasmita salió muy divino también salió el otro todos los asistidores bien y entonces lo que ocurre es que en ese caso miren el dibujo que le pasó al soldadito de la derecha listo ese es el dibujo del 24% vital más la asistencia que tuvo en algún momento le cayó el otro dibujo creo que ese era de el otro ay dios mío perdón mis clic acá ese era el dibujo creo que de toma cierto el de la izquierda así que no importa enfoquémonos ahí en el de la derecha ahí le pega el fantasmita entonces en la medida que el fantasmita pierda vida voy cargando la habilidad número 2 entre otras se demora bastante en el meta actual no sé a qué se refiere ese símbolo aquí vamos a traducirlo una vez ese símbolo del fantasmita no tengo ni idea me esperan aquí un momentico vamos a hacerlo así sin edición vamos a ver qué dice ese fantasmita acá el estado en que los espíritus virtuales pueden compartir el daño o sea que en esos momentos si está activa la habilidad ese sería entonces la 4 el fantasmita está compartida la vida pues el daño en realidad listo vamos a hacer otra vuelta aquí de ronda esto básico por acá listo ahí está el dibujo el otro es que más más dibujo hace toma terrible entonces quiero ahora poder purificar un efecto negativo y vamos a seleccionar aquí a sasha que no tiene escudo ese escudo en base a la vida la purifica y tal y ahí le coloca un poquito pero solamente a sasha y no mucho no mucho ya sabemos lo que comentaba y de pandora mariscal es una combinación como de personajes varios pero a la larga es como pero bueno estoy logrando con el nuevo nada bueno y básicos básicos de sasha básicos de artemisa básicos de asistencia miren que ahí vuelve a dar un básico ahí ahí sale el fantasmita y coloca dibujo ok listo recuerden que ese dibujo dura dos rondas y finalmente vamos a probar la habilidad número 2 asistencia bien habrá algunos efectos ahí de asistencia si está kaiser él saldrá a asistir y todo lo demás pero dejando los dibujos finalmente el meta de kaiser y detonamos acá ataque de área seleccionamos a cualquiera pegamos y aquí lo que no vamos a ver es cuando el fantasmita muera vale ahí está el doble ataque doble ataque y se vuelve a curar el fantasmita y miren que se mantiene entonces el ícono de el cáncer divino ahora en combate hay que esperar cuando se muere el personaje qué pasa con ese ícono y que de pronto ahí no van a estar compartiendo daño y que de pronto ahí no va a detonar del todo pero hay que ver un poquito más en combate esta noche durante el stream vamos a estar haciendo un poquito más de pruebas cuídense amigos cuidan sus familias no olviden suscribirse al canal y prender la campanita paz